de Manuela Moren, la primera que produce Astromo, y sí, con Natalia y con Belén. Y ahora, bueno, pues esto, ahora en julio estoy haciendo algún capítulo para el Príncipe, pero hace gacita, se lo tomé, me tengo una hostia en el moto el otro día en el Príncipe, un scooter, dice que no quería especialista, y no quería especialista y me caí de la moto, esto es así. Y luego en el otoño, pues una cosa en teatro, lo estamos probando, que puede ser muy interesante, con gente que admiro mucho, Javi Botet y David Pareja y gente.